Y creo que va, vamos por buen camino. Creo que si seguimos luchando como luchamos, va a salir por buen camino también. Bueno, pero... Es bueno ver eso. No, por supuesto. A veces se asustan también. Los mimos siempre son buenos. Sí, 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 creo que sí. No, esos números son espectaculares. Son espectaculares. Entonces, cuando uno viene acá, y ahora también por el tema de los iracundos, que ustedes saben que son la leyenda de América, que nos pueden estar escuchando ahora después a través de las páginas por amigos de Ecuador, de Perú. Bueno, todo lo que ustedes ya saben de lo que es los iracundos. Y también un poquito explicarles a ellos lo que significa Radio Oriental y lo que significa el espacio donde va a salir este homenaje que vamos a hacer con ustedes a la leyenda de América, ¿no? A los iracundos, a los seis iracundos, a Franco, a Burgues, a Leoni, a Juano, a Febro, a Bosco, a los primeros en América. Y la verdad es que siempre pasó a los iracundos también. Desde siempre. Desde siempre, claro, desde siempre. Pero aquí se dan estos cuatro, yo digo cuatro patas, con tres podemos mantener la mesa, pero creo que se dan cuatro muy lindas. Y yo ya mencioné dos. Uno, bueno, Oriental, llegando a todo el país por aire. Porque podemos tener la idea, hacerlo en una FM, una M, a mí me han llamado de otros medios para... También propuestas por uno a través de esta amistad que uno tiene con los iracundos, como que sale el nombre de uno. Y bueno, y eso tiene sus limitaciones, como tú decís. Llegan hasta donde llegan. Y hacerlo en Radio Oriental, llegar a todo el país por aire, vía hueva al mundo, dentro de este espacio que en Montevideo está también ubicado, en cuanto al raping, que ya lo dijimos. Y con dos hechos que, bueno, uno es este amigo, Daniel Esconder, del que vamos a tener material. Pero no material que se compró, que se consiguió, hay material que él mismo grabó con los iracundos originales, con los seis iracundos. Y es material de consola, es decir, no se tomó de aire ahí medio que en aquellos tiempos también no había unos sistemas buenos, como tenemos hoy, ¿no? Que con un celular hacemos todo. ¿Y qué se va a hacer con ese material? Porque si sale el aire, ya ahí es público, digamos. Y es lo que pasa, por eso que Daniel es muy... Les mando un abrazo si se está escuchando, porque claro, hay mucha gente que... Daniel, en el mundo iracundo, yo siempre digo que la figurita es difícil, ¿viste? Porque tenerlo a él, porque ¿qué es lo que pasa? Llega Daniel y... Che, tenés este tema, tenés esto, me lo pasás. Y claro, una vez que vos... Lo que acabas de decir vos, una vez que sale, es de todos. De todos. Y se le podría poner algo de la subcarta... Un pisador. Y se marca. Un famoso pisador. Bertrand Rupeñán marcaba los temas. Ah, pero en la época que nadie... Cuando era difícil de conseguir, lo marcaba. O le cambiaba el nombre. Pero de todas formas, si tú querés que una cosa no sea de difusión total, lo marcás y ya está. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que Daniel va a estar de acuerdo, porque además... No es exclusividad. Daniel no es el que no quiera dar. A veces es el tema que no se le reconoce de dónde nacen las cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre hago ese reconocimiento a él, que es un referente, el más grande, creo yo, en el mundo iracundo humano, en cuanto a los iracundos originales. Porque él tenía sus programas donde iban los propios iracundos. Donde Eduardo Franco, hay una grabación donde le dice, te voy a traer el próximo tema, que en ese momento creo que era 40 grados, en exclusiva, a tu radio. Claro, en un momento que... Venía el disco de pasta, ¿verdad? Venía el disco de pasta, se lo daba. Y bueno, de todo eso son anécdotas increíbles que te di Daniel. Y bueno, además de todo lo que significa él como impulsor de la capilla de Eduardo Franco en Paisandú, con otras personas, por supuesto, del busto que hoy hablamos con el doctor Jorge Marfetán, que en este momento hay dos bustos de Eduardo Franco en Paisandú, y el segundo, bueno, fue el gran hacedor él. Así como, bueno, ahora lo que estamos haciendo hace cinco años, que él, gracias a Oriental también, y lo vamos a hacer de nuevo en enero, esta excursión que se hace sin fines comerciales, es simplemente para los fanáticos que quieran ir el primero de febrero a los homenajes que se realizan a Eduardo Franco en Paisandú, y tener un poco a este gran referente que vaya, es historia pura, tener a Daniel es tener historia pura. No es alguien que leyó, que le contaron. Yo, claro, por un tema generacional me voy al libro, y a propósito vamos a decirle a la audiencia, porque esto no es televisión, que vamos a tener con la gente de la... de la... super tarde, vamos a tener un premio, digamos, un sorteo, ¿verdad? Porque bueno, ha sido muy difícil de conseguir, me lo mandaron uno de los hijos de Juano Velásquez, que está en Estados Unidos. Entonces, no hay en estos momentos, digamos, a la venta, no quedan ejemplares, y bueno, vamos a tener la deferencia para la fanaticada, para el que siente esto, esto es como... vamos acá con una... Qué raro que no vaya, ¿no? Bueno, salió en Ecuador, y no... Es lógico que acá lo van a vender, este... Y lo que pasa, a mí lo que me dijeron... 3.000 ejemplares, y se te van como... Pero eso es muy chico, este... Sí, pero... Es chico, es chico. ¿Y a veces hubo ahí falta de coordinación también para traer eso? Sí, hay muchos temas, este... A veces hay temas comerciales, temas, este... Este libro, no te olvides que cuenta la verdadera historia, ¿no? Está avalado por los iracundos, por la familia de Eduardo, porque el que lo hizo fue Stalin Govea, que hizo un recorrido por Paisandú, al fallecimiento de Eduardo, habló con... ¿Cómo es el libro? Pasión y Vida de los iracundos, tiene tres ediciones, la última de 2010, y bueno, ahí está un poco también, que 2010 ya estaba, este... Bueno, lo último que quedaba de iracundos, ¿verdad? Que era Leonardo Franco, Juan Carlos Velázquez, y actualmente queda Juan Carlos Velázquez. El problema con la marca de los iracundos es que hay mucha gente que no tiene nada que ver con los iracundos, y a veces hay, hoy hablábamos con Jorge, este, temas... Se hacen trampitas, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, no tengo nada que ver, soy fanático de los iracundos, pero voy a, no sé, un nombre de un país, cualquiera, Guatemala, no sé, cualquiera... Y te digo, Daniel Sebastián y sus iracundos, y te lo registro, y después pongo un cartel, Daniel Sebastián chiquito y grande los iracundos... Y está la trampa, echa la ley, echa la trampa. Lamentablemente hay un tema que, bueno, por eso que nosotros, de ser fanáticos, de abajo, digamos, del escenario, salimos a defender con todo lo que nos queda de fuerza y fanatismo a esta... Bueno, mirá lo que es esto, ¿no? No es televisión. Pero ¿dónde hay bandas? Uf, en toda América. En toda América. Tú pones en Facebook los iracundos, 30, 35, 40, o son vocalistas, que nunca estuvieron con los iracundos y se ponen los iracundos, como en Argentina. Pero te la hacen cover. O sea, nos hacen temas propios. No, no, hacen todos los iracundos. Te digo más, no vamos a entrar en polémica porque queremos hacer el lanzamiento lindo de este homenaje. No, 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 para saberlo. No, pero le comentaba Jorge, pasó un canal de aire hace 7, 10 días. Sí, bien. Hubo un saludo de un grupo que se presentó como los iracundos en un programa de un exjugador de fútbol, que está en horario The Night Time. Sí, sí. En un canal importante. Ese mismo canal Chávez ha tenido algún problemita en la producción de otro programa. Que supuestamente fue un homenaje donde se obviaron cosas que no se podían obviar. No se podían obviar. Y bueno, acá tuvimos, gracias a Jorge, a mi querido amigo y común también a Abel Duarte, hicimos un divague donde se pusieron en claro en dos horas cómo era la... Estuvo Juana, ¿no? Estuvo Juana, con ustedes, claro. Estuvo Juana, con ustedes, un divague muy lindo, donde se pusieron muchas cosas sobre la mesa, porque a veces no es fácil desarrollar esos temas. Hablados de por qué existen tantos grupos que se hacen llamar los iracundos. Es un tema comercial, porque el que quiera hacerle un tributo, dice un tributo a los iracundos. Estuvo comentando cuando vino la gente que hacía el tributo a Abba, era tributo a Abba. Ahora va a haber un espectáculo que se llama tributo a los Beatles. Sí, pero es tributo. Tributo. Pero no ponerse el nombre del grupo y apropiarse de él. Sí, tal vez es por una cuestión... Es todo económico. Económico, comercial, no vende lo mismo. Decir que es un tributo a que son los... Sí, sí. La promoción, el que contrata, el empresario que contrata. Yo he tenido muchas idas y vueltas con gente que trabajó con los iracundos y que actualmente no está. Y bueno, lamentablemente a veces usan una foto de cuando estuvieron con los iracundos y ahí viene todo el tema comercial. Pero bueno, no vamos a darle mayor relevancia a eso. Pero bueno, o sea, mucha gente que pueda estar escuchando esta obra en la radio, un porcentaje muy grande... No sabe, no sabe. ¿Conoce los iracundos, los temas de los iracundos? Sí, es eso. Ahora, imagino que la mitad de la gente que está escuchando ahora... Se desayuda. ...el 50% no sabe quién era el cantante oficial de los iracundos y quién vino después. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, eso... Es muy difícil. Es que vos ponés además los iracundos y a la gente grande le trae toda una rememoranza de sentimientos, pero sobre todo de canciones y en muchos casos también por temas de edad y cronológicos, supone que bueno, ya no están todos o que están un poco diferentes a cómo tienen su imagen. Y de eso se aprovecha mucha gente. Acá lo importante que hoy hablamos también, para ir después al homenaje en sí, es que si no está Juan Carlos Velázquez, Juano, sobre el escenario, no son los iracundos. ¿Por qué confundir? ¿A poco que quiero? Absolutamente, ahí está. Acá hay temas, no solo los legales, que hoy hablamos un poquito... Juano, Juano, ¿cuál era su actividad de no ser? Es el batero. Mirá, acá tenemos una hermosa bandera diseñada por... Después vamos a sacar fotos y se las vamos a dar a la página de la Super Tarde. Sí, sí. Pero Juano, el batero, es el vivo. Es quien queda, sí. Han fallecido... Falleció Eduardo Franco el primero de febrero de 1989. Que fue el primer cantante. Sí, falleció en el 93, a los 3, 4 años Bosco, que era la segunda guitarra. Sí. En el 2003 fallece Febro, que era el tecladista. Sí. En el 2015 fallece de un ataque cardíaco Leonardo Franco, que era el hermano de Eduardo, que era la primera guitarra. Y bueno, como todos los iracundos, casi un hermano de nuestro amigo Daniel Esconder, que nos está escuchando. Un abrazo. Y bueno, y se había ido Hugo Burgues, burgueño, el gordo, como le dicen muchos, el gordo Burgues, en el 86. Que ahí es donde ya dejan de ser... El que va estrictamente a cuándo dejaron de ser los iracundos es en el 86, porque se desaparece uno de los integrantes, ¿no? Ahí hay un tema muy nefasto, porque esa persona va a la Argentina, abandonó una gira, registra el nombre. Ahí empiezan los problemas, Jorge. Hugo Burgues, esto era una sociedad de hecho. Es como si nosotros, no sé, ponemos la súper tarde, pero ninguno la registra. Después va Jorge, bueno, no vamos a poner a Jorge, voy yo, voy a marcas y patentes. Y hay súper tarde por todos lados. O la registro yo a mi nombre y no se la dejo usar a ustedes. Claro. Entonces es una historia un poco gris.